Que ella andaba atrás de él, el hijo de ella y ella andaban atrás de él. Porque yo soy su esposa y me hizo salir de mi casa. Ellos andaban atrás de él, los dos. Edinson Reynoso, alias Tepo, está siendo señalado como responsable de la muerte del taxista Carlos Manuel Paulino y el agente Lince Starling de Jesús Morillo. Esto en hecho ocurrido el pasado 22 de noviembre del año 2015 en el interior de la cafetería Paraíso de la sección La Guama en esta ciudad. Demostrar en nuestras inocencias que él nunca ha disparado y no tengo nada que ver con lo que se me acusa. Nunca, nunca. Yo estaba desaymado, mucho menos. Ellos dos, el Lince y el Taicita, me hicieron mudar de mi casa. Él ni lo conocía, ellos dos. Díganle que le diga la verdad, díganle. Él salió a comer una cena a mí, él, y ellos dos lo sorprendieron. En el Palacio de Justicia se convirtió en el escenario donde familiares tanto de la víctima como del acusado protagonizaron un incidente. Él lo mataron, él estaba tomando en un sitio en La Guama, en un sitio de bebedera, y él estaba sentado y fueron esos tipos y lo mataron. ¿Y fue ese tipo? Sí, lo mataron. ¿Qué pide? La pena máxima, 30 años para él. NTN, Giovanni Pauli.